Defenders Yo no soy mejor que nadie pero nadie es mejor que yo Quiero igual dar las aulas que nadie es inferior Mira en tu interior, reflexiona, esto así suena La vida da muchas vueltas y ese es el problema Tú pegas al débil y aquí huele a gallina El odio atrae al odio y la violencia por sí sola camina En el pasillo de un colegio un chaval tiembla Porque otro la amenaza y todas esas mierdas El débil se hará fuerte, el fuerte se hará débil Tiempo al tiempo, tus golpes aquí se los lleva el viento Si quieres respeto, reflexiona sobre esto El triunfador no será el más chulo, será el más listo Defenders, la igualdad es nuestra meta Disfrutamos aprendiendo y damos paz al que respeta Defenders, el mejor arma al respeto Al fin y al cabo somos todos compañeros Defenders, la igualdad es nuestra meta Disfrutamos aprendiendo y damos paz al que respeta Defenders, el mejor arma al respeto Al fin y al cabo somos todos compañeros Y es que somos de Defenders, la igualdad es nuestra meta Disfrutamos aprendiendo y damos paz al que respeta Que aprendemos poco a poco con los pies pegados al suelo Valorando y apoyando la opinión de un compañero Contra el miedo, contra el odio, contra el maltrato escolar Contra el maltrato de esos chicos que nos dejan estudiar Porque al que abusa en un aula ya sabéis lo que le pasa Que se queda como Macul y Culkin, solo un casa Retomando nuestro asunto, pongamos a esto punto Y aprendamos, basemos nuestra ciencia en ayudarnos No en lañarnos, que sos una decepción Que el maltratador provoca miedo y nunca admiración Te aconsejamos esta opción Tú tienes que elegir, valorando y demostrando Lo importante que hay en ti Y eso lo sabe tu tutor, nadie mejor al que seguir Porque si tienes un problema, él te ayudará a salir Elige tú que tienes tiempo Yo ya te he contado el cuento Ahora interpreta tú la fábula y disfruta del momento Que aprenderé más bonito Si te hace de buen rollo y de momento Necesitamos todo vuestro apoyo Defender, la igualdad es nuestra meta Disfrutamos aprendiendo y damos paz al que respeta Defender, el mejor arma al respeto Al fin y al cabo somos todos compañeros Defender, la igualdad es nuestra meta Disfrutamos aprendiendo y damos paz al que respeta Defender, el mejor arma al respeto Al fin y al cabo somos todos compañeros Defender